A todos y a todas, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este importante acto que establece otro paso importante en el cumplimiento de la misión de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en torno al plan de seguridad de las próximas elecciones. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Julio Olivo Granadino, y también, especialmente, a todos los señores magistrados que hoy están aquí, que le acompañan, que nos acompañan. Gracias, señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, por estar acá, y agradecemos también la presencia del señor jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, general Elmer Alonso Martínez Molina. Agradecemos la presencia también de los señores miembros del Gabinete de Seguridad, del señor subdirector general de la Policía Nacional Civil, comisionado César Valdemar Flores Murillo, y el resto de subdirectores que están acá presentes. Agradecemos la presencia de los oficiales que han fungido como enlaces, encabezados por el comisionado Parada Batres, Francisco Orlando Parada Batres, que han hecho un importante trabajo, tanto de coordinación, tanto con el Tribunal Supremo Electoral, como con los partidos políticos. Saludo también a todos los oficiales, pero sobre todo a los agentes, cabos, sargentos de la Policía Nacional Civil, que son el alma, el motor y el corazón del trabajo de nuestra institución. Saludo con mucho respeto y agradecimiento a todos los señores representantes y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador. Quiero hacer una especial mención a todos los integrantes de la promoción 118 de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que en esta mañana unen esfuerzos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para brindar seguridad a las elecciones. Una vez más, la Academia Nacional de Seguridad Pública dice presente y apoya una labor ciudadana tan importante como el proceso electoral. Señores invitados especiales, amigos de la prensa, gracias por estar aquí. La PNC en esta ocasión acude a garantizar la victoria de todos los salvadoreños a través de la voluntad popular expresada en las elecciones. Por novena vez, esta es la novena ocasión en que la Policía Nacional Civil, después de haberse firmado los Acuerdos de Paz y haberse creado nuestra institución, participa como encargada de comicios de alcaldes y diputados. Desde 1994 y a un año apenas de haberse fundado nuestra institución, asumimos esta responsabilidad en todo el país y la hemos mantenido hasta esta fecha, hasta el año 2018 y continuaremos haciéndolo en los próximos procesos electorales para asegurar la libertad y tranquilidad de los ciudadanos para emitir el sufragio. La Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral, ambas instituciones surgidas de los acuerdos de paz, ponen de manifiesto en cada proceso electoral su voluntad y su capacidad para desarrollar satisfactoriamente estos procesos. Para nosotros, como Policía y también para la Fuerza Armada serán o han sido jornadas extenuantes y serán 72 horas a partir del próximo sábado, el domingo y el día lunes, muy difíciles en el que ponemos a prueba nuestra capacidad, nuestra resistencia y nuestra voluntad de aportar al país, seguridad para que los ciudadanos puedan llegar hasta los centros de votación. Quiero sobre todo enviar un mensaje a los miembros de nuestra institución y a los miembros de la Fuerza Armada sobre algunos aspectos que consideramos importantes remarcar sobre el papel que nuestra institución juega en estos próximos días y sobre la base de la expectativa ciudadana está puesta en que cumplamos adecuadamente nuestra labor. El primer aspecto que quiero señalar hay, de acuerdo al artículo 284 del Código Electoral, una prohibición expresa y muy clara sobre que tiene relación con las bebidas embriagantes y que inicia desde el día 3 de mayo, continuó el 4 y el 5, perdón, de marzo, es decir, un día antes, un día después, durante y después de las elecciones en cuanto al consumo, distribución y venta de bebidas alcohólicas. Para eso, el Código Electoral también establece sanciones para quienes realicen este tipo de actividades. Y quiero decir que dentro de nuestra planificación están incorporadas las acciones tendientes a la verificación de establecimientos por parte de nuestras unidades especiales y de seguridad pública a efecto de que estas disposiciones sean cumplidas. También nuestra misión es dar seguridad propiamente en los centros de votación. 1.595 dispositivos de la Policía Nacional Civil para dar seguridad en un total de 9.422 juntas receptoras de voto. No habrá ni un solo centro de votación en el cual no tengamos un dispositivo de seguridad de la Policía Nacional Civil. Todos sabemos que en los últimos procesos electorales esto ha sido un reto. En los anteriores procesos, hace algunos años, no habíamos tenido un nivel de cobertura de esta dimensión. Por una razón, porque los centros de votación eran mucho menos. Pero nuestra institución ha sabido, en los últimos procesos electorales, adaptarse a las circunstancias y a los requerimientos de ley. Y podemos decir hoy que nuestra policía tendrá cobertura en la totalidad de los centros de votación, en el entorno, en las entradas, en el interior de los mismos centros de votación. Compañeros y compañeras policías, tenemos que tener clara la misión que cumplimos en esos lugares. Salvo nosotros, nadie puede portar armas adentro de los centros de votación. Debemos de estar vigilantes, porque tampoco se pueden usar teléfonos celulares al momento de emitir el sufragio. No se puede hacer propaganda política tampoco adentro de los centros de votación. No pueden haber ventas ambulantes. Y así como eso, todos nosotros hemos sido formados para tener los criterios técnicos de intervención en los centros de votación y sus alrededores. Nuestro dispositivo de seguridad tiene varios componentes. Quiero mencionar los tres más importantes. En primer lugar, la seguridad al proceso electoral en sí, a los centros de votación, a cubrir las más de 500 rutas que este proceso conlleva. Tener seguridad, además, en las principales sedes del Tribunal Supremo Electoral, uno de ellos, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, en el que nos encontramos ahorita, pero no es el único. Brindamos seguridad en todos los puntos que el Tribunal Supremo Electoral nos lo ha demandado. El segundo componente es el antidelincuencial. Es decir, el sistema de emergencia 911 a lo largo y ancho de todo el país continuará funcionando normalmente. No hemos comprometido en sedes específicas al sistema de emergencia para poder tener capacidad de reaccionar en caso de que se requiera brindar seguridad en otros aspectos que no tienen que ver con el tema electoral y que puedan presentarse. Y el tercer componente importante es el de los compañeros que están a mi izquierda, la división de tránsito y todas las secciones desplegadas a nivel nacional, que cumplen un papel importantísimo también. Pero no solo los elementos uniformados tienen un alabador que hacer, también los investigadores, el personal de inteligencia, despliega sus mejores capacidades para que podamos cubrir todo el territorio y todas las necesidades. La inversión de la Policía Nacional Civil es total. 23 mil elementos de nuestra institución estamos en función de garantizar que este proceso sea bueno, sea tranquilo, que la ciudadanía sienta la confianza de salir a votar, que haya orden, tranquilidad, seguridad, no solo en los centros de votación, sino en sus alrededores y en las comunidades. Agradecemos el apoyo y el papel que juega también la Fuerza Armada, que con un aproximado de 14 mil elementos también apoya esta labor ciudadana, esto que distingue a nuestra democracia. En la seguridad electoral, como ya dije, brindamos seguridad a las rutas, a los paquetes electorales, al equipo técnico, a los puestos estáticos del tribunal, e incluso, como ustedes saben, y lo dejo claro hoy, estamos participando también en brindar seguridad a los observadores internacionales que vengan a nuestro país. Dejamos desde este momento habilitados y damos a conocer a la ciudadanía que pueden seguir haciendo uso del sistema de emergencia 911, el teléfono 911, y disponemos también del teléfono 121, donde nuestro personal estará listo y con la capacidad de atender llamados no solo de emergencia rutinaria, sino aquella que tenga que ver también con las elecciones. Hemos dispuesto como Policía Nacional Civil disponer de diferentes puestos de mando e información en el Centro de Información de Operaciones Policiales en el Castillo. Tendremos la sede central del control de la operación de todos los miembros de la Policía Nacional Civil desplegados a nivel nacional. Tenemos adicionalmente un puesto de mando específico aquí en CIFCO, especialmente para el plan electoral, y tenemos puestos de mando en cada una de las 19 delegaciones que cubren todo el territorio nacional. En el puesto de mando de acá de CIFCO estaremos dando conferencias sobre, o avances sobre, el desarrollo de la seguridad en el proceso electoral de forma permanente. Cada una o dos horas o cuando las circunstancias lo ameriten. Compañeros y compañeras, miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, una vez más, nuestro país exige de nosotros el máximo esfuerzo. Será una jornada extenuante, una jornada difícil, una jornada que siempre pone a prueba nuestra capacidad y nuestro profesionalismo. Pero yo estoy absolutamente seguro que podemos generar en nuestra ciudadanía la confianza para salir a votar. Señor magistrado presidente y magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Nuestra institución, nuestra institución, la Policía Nacional Civil, está lista para brindar seguridad el próximo domingo. Estamos desde ya con la voluntad firme y decidida que este proceso sea un éxito y en esa dirección vamos a hacer todo el esfuerzo. cada uno de los miembros de esta institución que portamos el uniforme estamos dispuestos a salir el próximo día lunes diciendo que la seguridad para las elecciones ha sido un éxito. Muchas gracias y muchas gracias por la confianza depositada en nosotros. Gracias. Gracias.